Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Don César, que gusto verlo siempre. Va a ser, y más con motivo de estas fiestas patrias, de Juan Pablo Duarte. Exactamente. Que yo siento, Don César, que se ha perdido un poquito, ese orgullo duartiano, se ha perdido un poco en las escuelas. Como que ya veo eso como muy incualquierizado, y no veo que el Estado como que tampoco hace mucho. Pero yo te abundaría un poquito más. Yo creo que hay en la sociedad, en el sentido general, en el mundo, una depreciación de los valores patrióticos, morales. Venga el mundo entero. Ahora hay corrientes que establecen las no fronteras. Sí, así es. Pero yo creo que no. Yo creo que en el país se ha robustecido el criterio duartiano. Hay un instituto duartiano que tiene ahora mismo más de 60 centros duartianos en el país. Tiene 40 en el exterior. Hay bustos de Duarte por todas partes. Estamos tratando de llevar el mensaje duartiano como una forma de reivindicación del pueblo dominicano, para que despierte al futuro que le espera. Muy bien. Juan Pablo Duarte, de niño. Un niño y hijo aparentemente de gente bastante acomodadas. Porque tuvo una educación, si se quiere, diferente para la época. Sí, pero recuerda, Juan Pablo Duarte nació en 1813. Para ir poniendo un poquito en trasfondo, para que tú entiendas. Su padre era español. Había sido envejero de la frontera en España. Y su madre era criolla del seibo. O sea que él tenía esa mezcla de español por un lado, pero criollo por el otro lado. Y tú sabes que la madre es la que más influye en la crianza del muchacho. Pero Duarte le toca vivir en una época muy difícil. Duarte tiene apenas nueve años cuando los haitianos invaden el país y supriman las escuelas. Entonces la educación de Duarte fue casera y con profesores privados que lo ponían su papá. Porque podía, porque tal y como tú señales, pertenecía a una clase media alta. Alta. Aparte de una ferretería, una tarazana, que se llamaba en ese tiempo. Y pudo darle esa educación privada. Pero llegó un momento, William, en que ya estas personas no podían enseñarle más. Llegaron a su límite. Entonces le dicen al padre, mire, don Juan José, este niño es muy inteligente. No desaproveche. Trate de formarlo, educarlo mejor. ¿Qué hacer? Él es de España. ¿A dónde lo va a mandar? Para España. Para España. Y entonces este muchachito que apenas tiene 16 años, 15 años, se ve de un momento a otro que el padre ya lo va a enviar a España. Un viaje en ese tiempo. En barco. De vela. De vela. Que era con la brisa. Que no era cualquier cosa. Que yo digo de manera de chiste, que eran buenos porque cuando iba muy despacio en el mar, la tripulación le soplaba las velas y caminaba. Pero eso era un chiste. Un chiste. Pero bueno. O sea, Juan Pablo Duarte era también muy abierto. Y de cierta manera también tenía su humor, su buen humor. Pero es interesante la pregunta que tú haces, porque esa formación de Duarte, esa educación que él adquiere en el exterior, es la que le da pie, es la que le da pie, prácticamente, para él, entonces, implementar, crear en su mente y después hacer lo posible a la República Dominicana. Entonces, ¿qué aprendió? Un sueño, veo en España, me imagino un país próspero, libre. Pero él pasó por una época, y te voy a decir nada muy difícil, pero es importante señalar que le despierta a él ese espíritu de aprender, de forjarse para venir a ser un país. Con 16 añitos, un muchachito, se va a montar en el barco, un bergantín norteamericano, capitán medio uraño, un poquito odioso, un gringo de estos, pecoso, con el cabello y surto, o sea, esos diosotes. Cuando le pasa el pasaporte, haitiano, porque estamos dominados por Haití. Exacto. Él le dice, no te da vergüenza, tú. Porque Duarte era, vamos a describir, hijo de español, que era de tez clara, ojitos azules y rubio. O sea, tú te hablabas, muchachito, que chocaba con lo que era la gendarmería haitiana. Correcto. Entonces, tú eres haitiano. Él le dice, no, yo soy dominicano, yo soy de aquí, yo soy de Santo Domingo. No, no, tú eres haitiano. Mira tu pasaporte, mira la bandera. Es un dolor a Duarte tremendo. Ay, coño, aquí es que comienza todo. Por eso lo quiero narrar. Ay, sí, muchas gracias. Él se retira a su camarote, ¿verdad? El barco va a salir de noche, con la brisa que viene nocturna, con el terral, y ya está en el océano Atlántico y lo llaman para cenar. Y es la hora de la cena, pues salga el atardecer. Y cuando le tocan la puerta, Juan Pablo a la cena, dice, yo no quiero cenar. Pero ¿por qué? No me siento bien. Entonces se revuelca en el camarote, la cabeza le arde, se pone de pie de un momento a otro, se siente herido, lastimado, pero la reacción que tiene es positiva. Yo voy a ir a estudiar, me voy a preparar y voy a volver a ser un país que se va a llamar República Dominicana. Ahí nació la patria. Dios mío. Ahí nació la patria. En un joven de 16 añitos. Entonces, tú que tienes treinta y tantos, ¿cuál es tu compromiso con el país? No, no, veinte y pico. Veinte y pico que tú tienes. Bueno, te puse algunito de más. Más lo que te pongas de menos. Pero te quiero decir, para que los amables televidentes entiendan, si un joven de 16 años tiene la mentalidad y el propósito de educarse para ser una patria, a ti te toca hacerla mejor. Si es más fácil, ya estás hecha. Entonces, ¿los haitianos habían eliminado todo el sistema escolar en la República Dominicana? Todo el sistema. Y las iglesias también. O sea, no había manera de tú educarte porque no le convenía, porque acuérdate que el haitiano no tenía esa preparación intelectual. Eran esclavos. Correcto. Entonces, no querían que tú te educaras, porque entonces si tú te educabas, estabas consciente de la situación, ibas a conspirar contra ellos y no le convenía. Correcto. Entonces, tenían ese régimen, veintidós años. Veintidós años. De oscurantismo. Sin iglesia y sin escuelas. Así mismo es. Pero interesante es, para que sepan de dónde nace, que es tu pregunta de Duarte y su educación, el brigantino va a Europa, va a Estados Unidos. Primero. Primero. Se levanta Rodaela, a caballo va a Nueva York, pasa un tiempo en Nueva York, pero ¿dónde se mete? En vez de irse, digo yo así, en biblioteca, en biblioteca, a ver los dominican york, que cuando eso no existían. Pero lo que hace es que se mete en una biblioteca, estudiar. Y comienza a ver lo que es la democracia norteamericana, que estaba ya en ejecución. Y eso lo inspira. Cruza, para ir más rápido, cruza entonces a Inglaterra, el próximo viaje que da, pero ahí en vez de irse también a ver cómo era el movimiento, las muchachonas y todo eso, decide irse al parlamento y ve los lores, los comunes, ve cómo se maneja un país. Y sigue enriqueciéndose. Ese es el propósito. E inspirándose. Y tomando nota. Cruza Francia, porque para llegar a España había que cruzar a Francia primero, al puerto del Abre. Y entonces en Francia está en ebullición la revolución francesa, la gente en la calle, protestando, exigiendo derechos, y todo eso lo va nutriendo. Llega a España, y entonces en España ya asiste al seminario conciliar por dos años, que es una especie de universidad. Pero en España, aparte de sentir esos influjos de libertarios que ya vienen con ellos, llega un momento en que Fernando VII vuelve al poder y entonces implanta una monarquía nuevamente de represión. Y él entonces aprende lo que es libertad. Y él tiene la represión de los haitianos, ahora ve la represión en Europa. Correcto. Aprende la constitución de Cádiz, los fueros de Cataluña, y decide volver. Y vuelve al país. Vuelve. ¿Cuánto tiempo duró en España estudiando? Dos años. Dos años. Él vuelve ya en el 38. Ya con 18 años. Ya era un joven de 18 años. Y decide aplicar los conocimientos que ha adquirido. Pero se reúne con sus amiguitos. Mella, de sus amiguitos, Alfao, lo que era antinitario con él. Correcto. Pero se da cuenta de algo. ¿De qué se da cuenta? Lo primero es que cuando él se desmonta el barco que viene de España, y ve, el país está peor que cuando él se fue. Dios mío. Las calles están llenas de hierro. Hay un burro, un chivo por allí, un haitiano durmiéndose por allí, con un fusil enamorando a las mujeres que pasaban. Es deprimente el espectáculo. Entonces, lo correcto era que él dijera, me vuelvo para España. Exacto. Porque aquí no puedo vivir. Exacto. Bueno, ya con esto conocimiento que yo tengo, que aprendió latín, y geografía, y matemática en España. Ya había estudiado. Entonces, le dice a los amiguitos cuando llega, le dice, ¿y qué te pareció España? Y en vez de decir, me gustó la guitarra, los bailes españoles, dice, los fueros y libertades que tiene Cataluña. Cataluña y Barcelona. La gente dice, pues espérate, no hable de eso, que los haitianos te oyen, hay que fusilar a cualquiera. Claro. Tranquilo. Claro. Pero se da cuenta de qué, William, de que sus amigos no tienen mucha educación. Pues no hay. ¿Y qué hace? ¿Qué crea? Una escuela. Una escuela es para sana. Por eso el himno a Duarte dice, en la fragua de la escuela nuestra patria fue forjada. O sea, educó para crear un país. ¿Qué estoy yo tratando de decir con esto? Pues tenemos que aplicar este programa a la realidad actual. Que si el joven nuestro no estudia, no se prepara, no está siguiendo el lineamiento de Duarte, no podemos crear una República Dominicana estable. Exactamente. Entonces vamos a llamar la atención ahora de que se fortalezca la educación dominicana. ¿Verdad? Entonces, estaban varios años en eso, educándolos en diferentes materias. En la fraternidad del papá, se sentaban en los sacos que estaban llenos de mercancía. Y Duarte le enseñaba en el patio, le enseñaba esgrima. Pues él aprendió esgrima, o sea, con espada. Las armas que se usaban. Y fue creando un grupito. Y ese grupito, que era nueve con él, se llamó... La Trinitaria. Exactamente. Y él comenzó, básicamente, educando a esta gente. Estos amiguitos. Seguro. Ese grupito, él lo fue educando, ¿En qué lo educaban? Diferentes materias. Desde latín, filosofía, matemática. Le decían los filorios. Pero decían los filorios, era de manera despectiva, como los filósofos. Los filósofos. De Juan Pablo Duarte. Pero también, acuérdate, que vino el sacerdote, Caspar Hernández, y ayudó a la educación, se integró también, educaba. Vamos a entender un poquito sobre la invasión haitiana. Mira, posiblemente, un momento estelar, para hablar un poquito de este tema. ¿Cuántas veces los haitianos han invadido la República Dominicana? Se han efectuado, entre batallas grandes, que fueron unas 14, y escarabuzas, en las que salimos victoriosos, 23 veces nos han, todas en el territorio nuestro. Nunca hemos invadido Haití. Siempre se han sido las invasiones, de allá para acá. ¿Por qué el haitiano, hoy día aún, en los libros de texto de historia, entienden que, la parte de la isla, la parte este, le corresponde? Eso es un criterio, que nace, obviamente, de cuando la isla fue, mediante un acuerdo entre España, de esos acuerdos que hacían, uno perdía en Europa, entonces le cedía a tal colonia. Recuerda que le cedieron una vez, la isla de Santo Domingo, y la convirtieron en San Domingo. Entonces pasaron franceses. Correcto. Como los haitianos se independizan, eran de origen francés, los haitianos principalmente, Haití, te recuerdo, Haití era la colonia más rica de América. Así es. Poderosa. Sí. Con los colonos franceses. Correcto. Cuando ellos se independizan, que se revelan los haitianos, los esclavos haitianos, con razón, les sustentan sus razones, ellos entienden, que la isla es San Domingo. O sea, que no es, que esto es de ellos, esto es de aquello. O sea, que cuando ellos se revelan de sus colonos, la isla era única y era francesa. Exacto. De ahí es que viene, que ellos entienden que la isla completa le corresponde. Una e indivisible, dicen ellos, desea su constitución. Sí. Aparte de eso, tenían interés en repartir tierra y la tierra de Haití no la alcanzaba y entonces buscaron la manera de invadirnos para repartir la tierra a su gente. Correcto. Porque no la alcanzaba. Esa fue otra cosa que provocó entonces la invasión y ellos recuperaron lo que entendían que era de ellos. Nunca fue de ellos porque la parte del Santo Domingo Español, que es como se llamaba, tenía, como lo tenemos hoy, nuestra propia cultura, idioma, religión muy diferentes a la de los esclavos. Correcto. Entonces eso no permitió la integración en ningún momento. ¿Qué pasa? Hay un dato interesante. Cuando se produce esa invasión de Haití o esa ocupación de Haití a la República Dominicana, los dominicanos eran unos 100.000. 100.000 personas. Incluyendo los niños y los viejitos. Sí. Y las mujeres. Y las mujeres. Eran 20.000 gente, 20.000 hombres. Pero que estaban digregados. Tal vez habían 500 de Higüey y la Vega 100 o 200. 50.000 kilómetros cuadrados. Imagínate tú. Y los haitianos eran 800.000. Dios mío. Y tenían un ejército organizado con armas napoleónicas. Porque acuérdate que eran franceses. Tenían armas modernas. Sí. Tenían un ejército, inclusive había generales haitianos que habían peleado con Napoleón. Oye. O sea, fue fácil invadirnos y doblegarnos. Sí, totalmente. Porque, verá, mucho contra poquito. O sea, pues de ahí vienen los 22 años de que nosotros no pudimos. Entonces, el mérito de Duarte es haber convencido esas 100.000 personas que contra 800.000 poderosos podíamos ser libres y podíamos liberarnos. Eso hay que tener un discurso muy profundo. Yo quiero que usted me explique qué método utilizó Duarte para convencer 100.000 gente, que es lo mismo que convencer 12 millones de personas hoy en la República Dominicana. Así es. Sin internet, sin Instagram, sin Facebook. Así es. Sin correo electrónico. Así es. ¿Verdad? Porque quiero que usted me diga eso, pero ahora después de esta pausa. Bueno, ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. Los que pagan. No me vayan. Señores, no se vayan. Estoy conversando con el ingeniero César Arturo Abreu haciendo un programa especial en conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte de la formación de la República Dominicana. Y, sobre todo, estoy aquí tratando de subrayar un poquito para que podamos entender el sueño de Duarte que debería ser el sueño de cada uno de los dominicanos. Y, sobre todo, aprovechando esta circunstancia histórica que vive la República Dominicana hoy con Haití para que podamos entender un poquito nuestra historia, el por qué hoy en Haití todavía sienten que la República Dominicana le pertenece. Así que no se vayan. Vámonos a una pausa corta que en el segundo bloque vamos a detallar eso. No se vayan. Entonces, esa es la pregunta que dejé en el aire. Sí. Que, dicho sea de paso, usted me ha hecho ahora mismo un aporte. Un 800 mil personas tenía Haití en la época, República Dominicana tenía 100 mil y Duarte convenció a 100 mil personas de que podíamos lograr tener una República Dominicana libre e independiente. Contra un Haití, repito, que tenía un ejército poderoso de 20 mil a 30 mil a 40 mil hombres que nos invadían siempre por arriba, por abajo con 10 mil. Claro. O sea, tú estás hablando no solamente que te convence porque son muchos poquitos, como digo yo, sino porque tú estás hablando de una potencia militar. Militar. Cuando tú lo que tienes tal vez que es una lanza, un cuchillo, un machete, lo más que tú tenías. No había nada de eso. No había nada de eso. Entonces, ¿qué hace don Pablo Duarte? Él entiende eso. Entonces decide, por ejemplo, ¿cómo llegó el campesino? Él entonces se asoció, se empleó, formó parte con un agrimensor apellido Miura para ir a medir terrenos. En la medida que iba a los campos se reunía con las personas y le transmitía el mensaje libertario. ¿Verdad? Ok. Y yo siempre he dicho que para hacer eso no podía ser un individuo con un lenguaje llano, desabrido, falta de emoción. Juan Pablo Duarte nació en una persona contrario a lo que se cree, que aquí se cree que era un fusilánime. Entonces, no. Es una gente que te dijera, mira, podemos ser libres nosotros, independientes, nosotros tenemos estas características, nosotros no podemos estar gobernados por Haití porque Haití tiene otra cultura. Tienes una persona de ese tipo para poder aglutinar y motivar a las personas a que se integraran. Pero no solamente eso, se da cuenta de otra cosa, no tenemos armas. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ingresa la guardia haitiana. Él. Él y sus amigos, los ingresa todos. Llevo a ser coronel de la guardia haitiana. No, aquí tenía una guardia haitiana y un ejército haitiano. Ajá. Entonces, el ejército haitiano, si tú no eras negro, no podía pertenecer. Correcto. O sea, ¿quién discriminaba? ¿Nosotros o ellos? Ajá. La guardia haitiana era una especie de policía. Era una policía, sí. Que tú podías, como dominicano, como criollo, tú podías integrarte ahí si tú pagabas tu uniforme. Claro, oye. El guardia decidió pagar su uniforme y los utilitarios también y se metieron a la guardia. Entonces, ahí comenzaron a convencer a los demás que estaban en la guardia que estaban armados. Sí. ¿Verdad? Eran los dominicanos en gestación. Aparte de todo eso, ¿qué hizo? No había televisión, pero había teatro. Ah. Entonces, hizo el teatro, la dramática y presentaba obras teatrales que incitaban al pueblo a la libertad. Eso fue otro. Eso lo pone en peligro. Estuvo en peligro muchas veces. Les revisaban hasta el guión, los haitianos, se los censuraban. Pero eso no era óbvio para que ellos lo hicieran, moderaran las expresiones, pero iban transmitiendo el mensaje. Pero aparte de eso, hizo la filantrópica, que una especie de sociedad que lo que hacía era dar conferencias, dar charlas, los preparó, iban a diferentes lugares a dar conferencias, todas motivadas por debajo con el afán de libertad. Fíjate qué estrategia. Pero eso duró desde el 38 hasta el 44. En seis años. Porque tú sabes que ahora queremos que tú veas para seguir a nosotros. Sí, exacto. Pero fíjate que él maduró la idea cuando vino. Él vino entonces en el 36, la actinitaria, dos años para ser la actinitaria, después más para entonces la independencia. Un proceso, todo un proceso que es lo que no entendemos hoy. Exacto. Que las cosas hay que madurarlas para que funcionen. Correcto. Entonces finalmente crea la patria, como digo yo siempre. Vamos a hacer un resumen. Cuando la idea, cuando la idea, la chispa con el barco, con el barco, con el pasaporte haitiano. Con el pasaporte haitiano. El sistema de gobierno. Claro. Y entonces eso se proclama en febrero. Pues ya estaba hecha la patria. Sí. Faltaba proclamarla. Ya se proclama en febrero. Entonces, yo destaco aquí la habilidad que tiene este muchacho joven, era joven, muy joven, de establecer un plan de trabajo para conseguir que los 100 dominicanos y el 1000 dominicanos se adhirieran a su causa. A tal punto que cuando se proclama la independencia, el 27 de febrero, no hay un brote violento en el país. ¿No? No. No hubo muertos ni nada. Porque cuando vinieron a la verdad haitiano estaban copados. Por ejemplo, La Vega, que se llamaban comunicados tritarios, cabezados por el padre José Eugenio Espinoza, que estaba aquí en La Vega, ya tenía la ciudad tomada. Haitianos, digamos, en Guadalajara no lo tomaron asando batatas. Correcto. Se fueron, a los tres días tuvieron que irse por la actitud del pueblo ya en contra de la dominación. Había muchos haitianos viviendo aquí o solamente básicamente eran militares. No, no había viviendo. Habían gobernadores haitianos. En La Vega teníamos a Plácido Lebrun, que era gobernador haitiano. Que no era malo. Fue un buen gobernador. Muy amigo de los veganos. Estábamos el país entero dominado por los haitianos. Dominado. Y aquí hay muchísimos apellidos que suenan francés, que son haitianos, de origen haitiano. Ellos son dominicanos. Correcto. Yo no voy a mencionar ninguno para no crear ningún malestar. ¿Y cuál fue el siguiente paso, don César, luego de la declaración de la República en 1844? 27 de febrero. No fue tan fácil porque había intereses creados, como lo hay en toda acción política. Estaban los trinitarios que creían en la libertad pura y simple. República Dominicana, pura y simple. no aceptamos más nada. Como decía Duarte, o según de la isla. Pero estaban los afrancesados, que eran los que decían, sí, vamos a sacar a Haití, pero vamos a traer a Francia. Porque nosotros no podemos, solo. Además, si Haití decide invadirnos, no tenemos como defendernos. Estaban también los que estaban con Inglaterra, los que estaban con Estados Unidos. Entonces, una habilidad que demuestran los trinitarios, que ha pensado por Sánchez, pues ya Duarte tuvo que irse, estaba en el exilio, es aglutinar esas facciones y salir con una declaración el 16 de enero de 1844, que es la declaración de independencia prácticamente en nuestro país. Él logró aglutinar a Bobadilla, a Báez, a toda esta gente en un solo bloque. Nace la República Dominicana, pero ya no nace con el solo patrocinio de los trinitarios. Correcto. Ya hábilmente ha tenido que negociar. Como tú ahora en política, que todos los partidos que todos se unen, se negocian. Esa es la política. Se negocian. Pero está, ese engendro está creciendo. O sea, hay personas que no creen en la República Dominicana. Hay personas que están dispuestos a salir de Haití porque consideran que Haití no es futuro, pero que no le ven futuro a la República Dominicana. Y me refiero de manera muy particular a Pedro Santana, a Buenaventura Báez, que nunca creyeron en el proyecto República Dominicana, sino que había que anexarse a otro país para poder sobrevivir. Y estaban errados. Estaban errados. No contaban con la valentía, el amor a la patria y al terruño que tienen, tenían y tenemos todavía los dominicanos. que hemos sufrido, William, llamables televidentes, invasiones de los ingleses, de los franceses, de los haitianos, Estados Unidos dos veces y a todos hemos derrotado. A todos. A todos. ¿Cómo llegan las armas luego para poder mantener la línea y mantener la frontera? Bueno, yo te dije que se integraron a la Guardia Nacional, ya ahí tenían armas, ¿verdad? Pero el arma principal del dominicano. Pero el que tenían pocos. Sí, pero el arma principal del dominicano que es el arma nacional es el machete. El machete al sol, como decían los guerreros. El haitiano le tenía pánico al dominicano cuando se le abalanzaba con machetes. Porque tenían fusiles largos. Fusiles largos. Que tiraban un solo tiro y había que cargarlo. Y en eso tenía un dominicano arriba y le cortaba la cabeza. Claro. ¿Verdad? Entonces, y la valentía. Por ejemplo, tú tienes la batalla del 30 de marzo, la batalla del 19 de marzo, la batalla de las carreras, era siempre muchos y nosotros pocos. Pero no contaban con el amor a la patria. Porque no hay cosa que te aliente más a luchar que tú estar convencido de que lo que tú estás haciendo es lo correcto. De que tú te ruño, que eso es tuyo y que nadie te lo va a tomar. Entonces, ellos no contaban con eso. ¿Verdad? Sí. Pero te describí la astucia de Juan Pablo Duarte, de los trinitarios que formaron un solo grupo, todos. Y a fin de cuentas, a fin de cuentas, ¿qué ha triunfado? Aunque se anexó la patria a España por un tiempo, los hispaniófilos, era como se llamaba, hoy en día, ¿cómo es la repudión? Era libre, soberana, independiente. O sea, sí que se pudo. Se pudo. ¿En qué año, entonces, Santana nos anexa a España? En el 1863. ¿Y cómo vino esta jugada de Santana? ¿Qué pasó? Políticamente. Porque Santana nunca, Santana era un personaje interesantísimo, porque Santana, siendo honesto, siendo tal vez justo y equilibrado, Santana era un hombre valiente, sin duda. Era un individuo que defendía sus intereses, era pertenecido a una clase social elevada, que eran los propietarios de terrenos del sur del país, era un atero, decían atos, tenía bajo su dominio las personas que trabajaban con él en su finca, que eran seguidores ciegos de él, porque él era un líder. Pero Santana tenía poca formación. Santana, hay quienes dicen que lo único que escribiera era su nombre. O sea, no tenía preparación intelectual de ninguna. Era un individuo muy violento. Rico, líder, violento, y entonces hacía lo que le daba la gana. Sin educación. Y estaba bien ponía a quien él quería. Duarte era todo lo contrario. Era un individuo instruido, culto. ¿Tú sabes cuántos idiomas le daba Duarte? Siete idiomas. Siete idiomas. En ese tiempo, que no había escuela por televisión. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Siete idiomas. Un individuo fuera de serie. Un individuo fuera de tiempo, diría yo. Y hasta en ese momento fuera de país, porque el país, si Duarte hubiera nacido en Sudamérica o en Estados Unidos, hubiera sido un líder mundial. Sí. Por su preparación y su formación y sus aspiraciones, ¿verdad? Y su forma de ser. Pero nació en un país pequeño que todavía no había mucho concepto de lo que es la libertad, aunque él trató de inculcarla. Tenía su grupo que daba la vida por él. Él era un líder. Claro. Un líder intelectual, un líder, yo te dije, de discurso, ¿verdad? Claro. Y es bueno aclarar aquí, ahora que tú tocas ese punto, de que Duarte, parte de su personalidad, que dije anteriormente, que la gente considera que Duarte se vendió la idea. los dictadores dominicanos, como Lilís, como Báez, como Trujillo, se llegó al momento de buscar tres padres de la patria, porque Duarte no llenaba las expectativas. Wow. Y entonces, Lilís buscó tres, porque no le convenía ni a Trujillo tampoco que tú cogieras un líder. Claro, que compitiera con él. No, pero de ninguna manera. Entonces, pusieron tres padres de la patria, cuando en realidad padres nada más hay uno. Sí. Y Duarte es el verdadero padre de la patria, aunque ellos tienen sus grandes méritos. Claro. Sin ello, él no lo hubiera podido hacer tampoco. No, no era posible. Pero Duarte era un individuo. Vino a La Vega, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, por tres días se quedó cuatro. ¿Y por qué? Porque con las guitarras iba a las esquinas y le hacían un puerco asado y le hacían un loco y un con grillo, una cosa, y Duarte se quedaba ahí. Duarte tuvo tres novias, que la gente cree que Duarte no tuvo amores. Sí, porque se habla mucho de eso. Hay libros que lo destacan medio raro. Por eso traigo el tema. Creo que es interesante en este programa traer ese tema, porque yo no puedo tener un padre que es un pusilánime. Al contrario, yo te describo que él es que motiva a 100.000 personas. Entonces, él tenía un discurso agresivo. Un discurso no de barricada, pero un discurso profundo y que convencía. Y le ganó una elección a los haitianos. Le ganó una elección a los haitianos. Los haitianos empezaron a cambiar de régimen, hicieron elecciones para congresarse con los dominicanos, porque la cosa se estaba poniendo seria. Él le ganó las elecciones. El Partido de los Artistas le ganó las elecciones. O sea, que él era un político también. Pero un político que no era el político común. Era un político honesto, un político que no transigía con su pura y simple libertad de la República Dominicana. Él no transigía con eso. Pero hay una cosa que a mí no me da. Es como que los haitianos se fueron tan fácil. Y eso no suena como que posible. Que se fueron fáciles y después nos invadieron todas las 23 batallas. Pero por eso le digo. O sea, se declaró la República Dominicana, pero la libertad no llegó. Ahí fue que vino la guerra. Seguro. Vino después que los expulsamos. Porque ellos se fueron, digamos, para coger impulso para venir allá para acá. Porque la mayor fuerza de ellos, militar, estaba en Haití. Tenían 10.000, era lo que tenían aquí. Y 30.000 allá. Tenían, sí. Aquí lo que tenían ellos era un ejército digamos mínimo en las provincias, en las comunes, pero que también ese ejército que estaba aquí se había dominicanizado. O después de que tú estás 20 años en un país. Claro. Tú vas a Estados Unidos y pasas 20 años y tú comienzas a adquirir la costumbre de Estados Unidos. Y si te casaste con una americana te vuelve gringo. Correcto. Entonces esos haitianos venían aquí y entonces con el cariño se casaban aquí, tenían sus hijos aquí en 22 años, estoy hablando. Entonces tampoco tenían ya esa fuerza. Y en esos 22 años el idioma. ¿Cómo pudo, pudieron los dominicanos mantener el español? Ese fue uno de los problemas más grandes que trajo esa divergencia de idiomas porque ellos quisieron imponer el francés. Inclusive ellos dieron una ley, una resolución de que los documentos de este lado de la isla, que ellos ya llamaban Haití a todos, tenían que ser en francés y aquí se plantaron y dijeron que no, que eran españoles. De ahí viene el código francés que tenemos hoy en día. Los haitianos lo trajeron. Sí, un código napoleónico. Fueron ellos, sí, fue cuando eso que lo trajeron. Entonces ellos trataron de implantar sus costumbres pero el dominicano las rechazaba. Correcto. Entonces usted da cuenta. Entonces cuando viene el grito de independencia yo te expliqué ya que todo estaba hablado en el país entero. Había ya comunicados del autoritario que habían hecho su trabajo. Fulanito cogió para el este, Fulanito cogió para el sur, Duarte estuvo aquí en la vega, o sea, había un movimiento para fortalecer la dominicanidad. Yo quiero que usted me diga cómo y por qué tuvo Duarte que irse, a dónde se fue y dónde murió. Duarte. Sí, pero después de esta pausa comercial porque es una parte fundamental que a veces no se recoge. Por ahí de hecho anda una fotografía de un hombre en un caballo que dice Ese no es Duarte. Vamos a aclarar eso. Lo vamos a aclarar. Sí, cómo no. Perfecto, porque por ahí anda diciendo que es la única fotografía que existe de Duarte en Venezuela. Hay una, pero no es esa. No es esa. No, es la otra. La otra que hacen los cuadros. Que tienen los bocitos y que tienen un bastoncito. Esa es auténtica. Perfecto, pues muchas gracias. No se me vayan que vamos al tercer bloque pero después de esta pausa comercial. Don Cesarí, dejé una pregunta en el bloque anterior en el aire acerca de Duarte que tuvo que irse al exilio porque él se va y los trinitarios siguieron aquí. Todos. Digamos que Duarte no se fue, digamos que lo fueron. Lo fueron. Se produce la independencia, pero persiste lo que yo señalé antes los que eran los que no creían en la única solución que era República Dominicana Libre es Sobrana Independiente. Correcto. Y comienzan a tramar entonces con el cónsul francés San Deniz comienza a tramar Bobadilla y comienza a tramar Santana de que hay que negociar que hay que darle a la belleza maná y se produce entonces internamente en el gobierno la junta gubernativa que es la que toma la posesión en lo que se hacen elecciones. Entonces los trinitarios aunque tú no lo creas dan el primer golpe de estado en la República Dominicana. Los trinitarios. Y destituyen esa junta gubernativa de presidida por Bobadilla porque estaban negociando para vender el país. Dios mío. O sea toma posesión Sánchez como presidente no Duarte. Duarte se queda y lo envían al Cibao. A conciliar a unificar el país. Ahí es cuando viene La Vega. Y tú vas en Santiago y tú vas en Puerto Plata. Entonces es un momento en que Mella tal vez un poquito apresurado lo proclama presidente. Primero lo programó La Vega presidente. ¿La proclamación de Duarte presidente? Primero de Duarte fue aquí en La Vega. Wow. En julio del 1844 donde estaba el casino central ahí estaba el ayuntamiento ahí lo proclaman presidente. Ok. Y él no sabe qué responder. Pero no es que no quiera asumir porque se ha dicho que Duarte no tenía el valor para asumir y así que así. Dice no pero no puede ser. ¿Bajo qué criterio? O sea no hay elecciones. Yo puedo ser presidente si me eligen pero no porque te quieran. Exacto. Entonces ese es su pensamiento en Santiago le pasa lo mismo en Puerto Plata le pasa lo mismo entonces comienza el otro lado el otro bando a preocuparse Santana entonces asume el poder dictatorial y decide entonces expulsar a Duarte Lo expulsa Lo expulsa para Venezuela y expulsa a otros dignitarios expulsa a Sánchez expulsa a Mella o sea comienza a expulsarlos a todos porque ellos estaban con Duarte Duarte para en Venezuela pero no solamente expulsa a Duarte sino que expulsa a su mamá y expulsa a sus hermanas y expulsa a su hermano le manda el pasaporte pero quizás por miedo él quería fusilar a Duarte y no lo fusila porque Cohen que era un judío que vivía en la capital que financiaba el gobierno le prestaba al gobierno le dice si lo fusila no te presto más entonces Santana dice no necesito el dinero yo prefiero entonces claro expulsarlo expulsarlo lo expulsa está en Venezuela y está su familia está en Caracas pero se da cuenta todavía a esa distancia se siente el influjo de Duarte y él piensa que primero está la patria y después él y decide entonces irse al interior del país a Río Negro eso está ahí no hay ni camino eso es por botecitos en ríos que se va y se llega es la frontera con Brasil y ahí permanece ahí tuvo 10 o 15 años y ahí lo que hacía era catequizar indios porque tenía vocación sacerdotal también entonces después él vuelve a Caracas ya se envuelve de la familia que es tiempo cuando vuelve cuando a la restauración pero para explicarte las fotos que tú me preguntaste ya en el exilio ya la última vez que él va al exilio porque después de esa vez cuando él viene para la restauración vuelve al exilio claro vuelve otra vez ya está mayorcito de edad entonces ya tiene 70 y tantos años y la hermana le dice mira Juan Pablo no es una foto tuya para posteridad ya él está muy enfermo está tuberculoso viejo acabado tuberculoso de eso murió de eso murió digamos del descuido de su salud entonces hay un fotógrafo que está próximo llama Próspero Rey Duarte lo lleva la hermana ya es un Duarte que no es el Duarte que ha conquistado el país ya no es el rubio elegante vestido de militar que impulsa a las multitudes ya es una persona enferma se ve en la foto hay una foto que es la foto en la que él aparece de pie con un bastoncito medio de lado aquí la estamos viendo ahora mismo exactamente ya tú verás la corbatica de lado ese saco que tiene puesto le queda grande porque el fotógrafo se lo prestó esos fotógrafos tienen sacos de que ponte este saco para retratarle correcto entonces lo retratan ya muy disminuido yo por eso no no recomiendo mucho esa foto porque esa no es la foto ese no es el Duarte que independizó el país correcto Próspero Rey después publica una serie de fotos y Próspero Rey publica una foto de él a caballo del fotógrafo a caballo con un cigarro en la boca hay un revólver enganchado aquí y Duarte no fumaba ni nada de eso entonces la confusión viene porque Próspero Rey es quien le toma la foto a Duarte y el nombre del que está caballo es Próspero Rey la gente cree que ese es Duarte no hay una sola foto de Duarte nunca se casó Duarte Duarte no le dio tiempo porque Duarte tuvo varias novias Duarte tuvo a María Bobadilla que era del Sego él fue de vacaciones se enamoraron ella se mudó para la capital porque acabaron los amores es la pregunta ¿verdad? el anillo que le regaló para casarse está en el Duartiano en el museo se iba a casar con ella pero digamos que a manera de chiste para que para entender un poquito a los televidentes Duarte toda la noche tiene una reunión con los trinitarios conspirando ¿verdad? entonces ella le decía ¿y dónde tú estabas? no yo estaba con Sánchez con Duarte con los muchachos me voy a ir a ti mismo atiende y quédate con Sánchez y esos muchachos y acabemos los amores o tú tienes amores cojo yo conmigo acabamos los amores pero ahí te dije que él montó una compañía por decirlo así teatral ahí conoce entonces a quien fue su novia verdadera ya es así digamos definitiva ¿verdad? la nona Lluveres le decían la nona Lluveres prima de un trinitario y esa sí estaba con él en la conspiración y se sentía y con esa Santa Emes iba a casar y tal vez queda interesante relatar porque dice vivamente lo que Duarte inspiraba en el sexo opuesto ella escribió ella tiene esta actitud cuando Duarte es expulsado ella la acompaña al muelle y le da un beso y le dice y tal con su mamá y su papá en ese tiempo y le dice mira Juan Pablo yo te amo y te adoro yo esperaré hasta que tú vuelvas y me vestiré de negro hasta que tú vuelvas estamos hablando eran jóvenes pero te vas para Venezuela para venir una carta de Venezuela aquí eran tres meses en un barco si era acaso pero mantenían la relación Duarte vuelve para la restauración pero no llega a la capital no lo dejan llegar porque vienen los celos nuevamente y Duarte nuevamente tiene que irse al exilio otra vez esta vez que embajador dominicano pero fue sacado de aquí no la vio en eso Duarte muere para andar un poquito rápido y ya Duarte tiene setenta y tantos años Duarte muere después en Venezuela como todo el mundo sabe lo entierran allá luego lo sacan del cementerio lo traen aquí para ya llevarlo ya en tiempo de Lilis ya estamos hablando muchos cientos y lo llevan para llevarlo entonces a la que era la catedral ahora está en el monumento que hay en el parque de la independencia correcto y entonces ella está viva todavía vestida de negro Dios esperado lo entierran entonces viene viene el entierro de los restos de Duarte viene caminando por la calle El Conde primera vez que tocan el himno nacional que se puede marchar porque era Juan Pablo Duarte y el episodio es que quiero que tengo que decirlo porque para mí es emocionante que cuando viene ella le dicen a ella mira viene Juan Pablo tu novio los restos quiere esperar yo no puedo casi caminar vivía en una casa de dos pisos frente al parque de Colón yo voy a parar en el balcón y por favor cuando pase el féretro una cajita que la tiene el Instituto Duarte yo salgo y le rezo y gracias y viene el desfile con toda su bomba militar ya Duarte es el padre de la patria se para frente a ella el féretro cubierto por la bandera nacional el corneta toca atención y ella sale ya vestida de negro ya los cabellos blancos ya una viejita con un bastón que nunca se casó se sale al balcón le rezo un padre nuestro y le dice Duarte amor mío hasta aquí te he esperado y murió cosa tan a lo poco lo que quiero decirte es una persona que inspire un amor así en una mujer es porque es viril claro para no usar otra palabra claro es porque tiene cualidades de hombre porque ninguna mujer va a querer un hombre es un posilánime que no parezca un hombre claro despertó en ella ese amor tan grande y tan profundo tenemos informaciones de que tuve una novia en Venezuela le escribió un poema si amorosos me vieran tus ojos o sea se inspiró en ella terminarían mis penas en bien quitarías así de mi sien esta corona que me ciña de abrojo porque era otra poeta claro que escribía y escritor tenemos de él su proyecto de constitución y tenemos las cartas que hacía porque desafortunadamente todo lo que él escribió se quemó desapareció pero las cartas quedaron quedaron en manos de quien se le dirigía y de ahí extraímos nosotros lo que es el ideario de Juan Pablo Duarte tenemos la dicha los dominicanos de tener un padre de la patria ejemplar un individuo que no transigió nunca con sus ideas de la república dominicana que la forjó que le hizo su escudo que le hizo su su lema Dios, pata y libertad que se ideó su bandera una bandera llena de simbolismo creo que tal vez es oportuno este momento para recordarlo muchos no saben como se originó la bandera dominicana de donde viene cual es el origen pues mira la bandera dominicana viene de la haitiana aunque parezca fíjate que Duarte nunca Duarte decía yo no odio al pueblo haitiano yo lo admiro pero no podemos estar juntos tan sencillo como eso somos diferentes eso es todo y eso es la filosofía que tiene que adoptar el dominicano de hoy lo admiramos lo respetamos pero juntos no o sea no podemos compartir la isla no es posible porque somos muy diferentes el asunto es que los haitianos se independizan de Francia toma la bandera francesa que es azul blanca y roja y en esa noche que ellos tienen los cuchillos largos que mataron a todos los franceses le quitan el blanco ya con un sentimiento de odio y arrancan el blanco y unen el azul con el rojo y todavía dicen que se parece mucho a la del opresor y la voltean es la bandera de ti que nace de qué de un resentimiento de un odio pero Duarte toma esa bandera y dice es imposible yo voy a reintegrar el blanco en la bandera porque los dominicanos somos una unión de razas correcto no podemos excluirla y la voy a poner en forma de cruz el blanco no voy a poner en otra franja y le dice un trinitario pero la cruz es la cruz del sufrimiento es la cruz de la redención de Cristo del pueblo dominicano wow y entonces le pone la cruz a la bandera él era medio sacerdote no medio sacerdote él estuvo a punto de ser sacerdote con San Genís que era un sacerdote que estaba evangelizando en Río Negro y lo quiso ordenar porque le vio su vocación de amor y él le dijo yo no puedo porque tengo una mi misión es la república dominicana entonces no puedo ser sacerdote lo lamento mucho cuando él llega a Venezuela es reconocido como tal se conocía en Venezuela su historia y su legado llegó el punto de que él le proponen debido a su conocimiento lo proponen como profesor de la universidad de carácter de Venezuela porque conocí un individuo de mucha cultura pero había una condición que pues el profesor pues tiene que ser venezolano lo lamento mucho yo soy dominicano no transigió y no transigió nunca transigió y un empleo de un buen artigo y de posición claro porque tenía ese concepto de la dominicanidad él no yo no puedo ser venezolano yo soy dominicano que bueno entonces si lo reconocieron la familia de Duarte una familia importante él tiene un primo que fue presidente de Venezuela Ayala entonces le estamos hablando te repito los dominicanos tenemos el lujo de haber tenido un padre de la patria que con una formación extraordinaria con amor al país con un desvelo la fortuna que tenían todo todo se fue aportando el dinero a la causa de la República Dominicana todo le escribió a la mamá y le dijo todo lo que he heredado de mi padre todo lo que hay apórtenlo a la causa de la libertad que cuando yo vuelva no se preocupen que yo trabajaré en la ferretería nuevamente y yo voy a rehacer el dinero no tuvo oportunidad pero murieron en la pobreza muy bien dicen que él murió vendiendo velas en un cementerio Dios mío vendiendo velas eso dicen hay quienes dicen que no que él tenía una posición más o menos que él daba clase lo que fuera pero murió muy pobre murieron en la pobreza y en Venezuela no se recoge ningún dato sí ya se ha ido a Venezuela a los sitios donde él estuvo se ha recogido los datos está la casa donde él vivió hay una placa en Venezuela está ahí y en esa casa murió él estuvo varios meses en cama con la tuberculosis que tenía muy débil apenas podía hablar ya cuando apenas podía balbucear algunas palabras que ya llamaron al sacerdote para que él se confesara y leyó la extremución el sacerdote acercó en compañía de él estaba su hermana Rosa que siempre la acompañó que hay que mencionar la Rosa Duarte hermana de él él hizo seña al sacerdote y no podía casi hablar no tenía de aliento y se acercó y le murmuró algo y ahí murió entonces le preguntan al sacerdote ¿qué dijo? sus últimas palabras ¿cuáles fueron? viva la República Dominicana Dios mío y ahí murió así es nos vamos terminamos este programa pero no con tristeza no, no con tristeza con alegría con alegría añorar añorar yo me emociono mucho cuando veo eso porque digo pero señores ¿cuánto nos falta a los dominicanos de amar este país? de respetarlo de honrarlo de quererlo de pararnos cuando suena el himno de cuando sube la bandera y la baja ponernos nosotros ponernos la mano en el pecho sentir orgullosos de ser dominicanos entonces veo este sacrificio de este hombre y de otros como él lo fueron muchos ¿verdad? entonces nosotros no hemos llegado a entender en su verdadera profundidad todo este legado que tenemos tenemos un país orgulloso de tener esa bandera tener ese himno tener ese escudo cosas hermosas bellas llenas de simbolismo el mismo nombre República Dominicana de Dominus del Señor República del Señor hasta su nombre es excelso entonces sirve este programa para incentivar a que volvamos como Duarte y con Duarte a amar la patria y a servirla con amor muchas gracias un abrazo